La protección del medio ambiente es una tarea de todos y eso lo tiene bien claro el Fondo Ambiental de El Salvador que celebró 25 años de creación en un escenario de selva tropical en el CIFCO. Desde 1994 el FONAES nace al interior del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de financiar proyectos que permitan la protección del agua, el suelo y aire. Y hoy que estamos también añadiendo un nuevo componente como va a ser la creación para todos aquellos jóvenes que sean creativos, innovadores, tecnológicos, que traigan sus proyectos de tema medioambiental y nosotros como Fondo Ambiental queremos accederle fondos para que puedan desarrollarlo de la mejor manera y poder crecer así conjuntamente. El impulso de proyectos ambientales será una prioridad para el gobierno del presidente Bukele, así lo confirmó la comisionada de operaciones del gabinete. Cuenta ya con todo el apoyo del gobierno del presidente Bukele porque nosotros creemos en un desarrollo económico sostenido donde el medioambiente es un elemento central del mismo. Desde su creación el Fondo Ambiental ha otorgado proyectos en todo el país que ascienden a más de 94 millones de dólares. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.